¡Cuidado, Avon! ¡Cuidado, Avon! ¡Eivor! ¡Sigurd! ¡Tobe! Bienvenidos a casa. Creo que nos hemos perdido una buena. ¡Eivor! Siéntate un poco y descansa. Sigurd. ¿Por mí? Regalo divino. ¡Habéis vuelto! Sanos y salvos, como ves. Entonces, ¿encontrasteis lo que estabais buscando? Sí. Así fue. Pero no era para nosotros. ¿Qué ocurre? Yo... ¡Eivor ha regresado! ¡Dentro de la casa! ¡Venid! Tu secreto ya no está a salvo. ¿Eivor? ¿Ranby? ¿Qué pasa aquí? ¿Va todo bien? Nuestro Jarl ha vuelto y nos guiará en estos días inciertos. ¿Hablarás con tu pueblo? Amor y gozo palabras son. Mas cobran vida en una canción. Y cuando... No. Es de saber que lo mío es tuyo. Solo un favor le pido a tu boca. Que diga verdades a partir de ahora. Oígase claro en la sala del rey. Présteme oídos toda su grey. Traigo aquí Diodín su hidrofiel. Nobles gestas aquí escucharéis. Luchando pinchamos un rastro de rojo. Podrín tuvo bien mirar los despojos. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. Por los caídos en nuestra sala. Suenan los cuernos en la gran sala. Por los caídos en nuestra sala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!